Oye hijita, ¿y para mañana tiene alguna tarea? Sí, tengo que insertar sobre la evolución del hombre. ¿Alguno de ustedes sabe algo de eso? Si estás en sexto básico en un establecimiento de educación pública, ingresa a meconecto.mineduc.cl desde el 9 al 20 de diciembre y elige un computador portátil entre tres opciones según tu interés. Me conecto para aprender 2016. Más información en mineduc.cl Ministerio de Educación. Gobierno de Chile.